Gracias Farid, muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias Mau, es un gusto poder entrevistarte, platícame de esta gran obra, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Que se van a presentar de hecho este sábado en Guadalajara. Fíjate que muy bien, muy contento, ha sido una obra de teatro que es muy divertida, me encanta a mí desde que me la ofreció Rubén. Lo que te quiero decir desde ahorita es, estamos empujando la función, porque ves que ha habido como una alza muy fuerte de contagios ahorita, y queremos que la gente, o sea, como que baje un poco, y entonces lo vamos a hacer para el sábado 12 de febrero, como para festejar el Día del Amor y la Amistad. Ah, súper bien. Estoy aquí contigo para que me ayudes, y nada, pues es una obra divertidísima, es una obra de que digo, trabajar con Araceli, nunca habíamos trabajado juntos, y la verdad es que es una delicia, es una gran compañera. Nos conocemos hace muchísimo, pero nunca nos había tocado, ¿no? Ahí estuvimos muy cerca trabajando, pero pues nunca habíamos tenido la oportunidad, y la verdad es que es una delicia, o sea, trabajar con ella, con Anastasia Acosta, que también es una súper actriz. Con las dos, pues me divierto muchísimo, es una obra que tuvo, bueno, tú debes de saber, lleva 15 años de éxito, esta obra con diferentes elencos. Nunca habíamos ido a Estados Unidos, bueno, esta obra nunca había ido a Estados Unidos, y me tocó a mí subirme al barco para esa gira que hicimos en Estados Unidos, y nos fue increíble. La gente nos recibió súper, súper bien, y pues nada, es una obra muy divertida, es una obra que se, que de alguna manera se burla de, de, pues de este machismo, ¿no? Que existe en nuestra sociedad, y a mí me toca hacer como el, el trabajo sucio, ¿no? Ah, sí, de hecho, esa era mi siguiente pregunta. Me toca hacer el patán del cuento. Sí, porque, Jorge, ¿qué similitudes tiene con Mauricio Oshman? No, bueno, la verdad es que somos, somos muy diferentes, o sea, eh, pero, eh, digamos que, que a mí, el, eh, digamos que la, la, la premisa de la obra, de lo, 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 lo que dice, ¿no? De, de, de atacar, a estas, eh, estas actitudes patanescas, machistas, eh, eh, pues no sé, de nuestra sociedad, y un poquito como, 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 pues no sé, en el tono de comedia, eh, pues la gente se divierte mucho, ¿no? Y, 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 y lo que está padre del, del personaje, que digo, eso lo tengo, lo, lo tenemos todos los seres humanos, que es cuando vamos aprendiendo ciertas cosas y vamos cambiando ciertas actitudes y ciertas, ciertos comportamientos. Entonces, es una obra que la gente se mete mucho, ¿no? Es, es la primera obra de teatro que yo he hecho, donde, donde rompo la cuarta pared, donde el público es un personaje más. ¡Wow! Y tenemos un diálogo, ¿no? Entonces, eh, porque normalmente las obras de teatro, pues bueno, los actores, ¿no? Hacen la obra y tal, y el público ve un espectáculo. En esta obra, el público es un personaje más y nosotros nos ponemos como a, como a, eh, a involucrarnos dentro de la historia y es, y es divertidísima, ¿no? Entonces, creo que, que, digo, a mí me tocó gente que estaba repitiendo y que ya ha visto la obra como cuatro veces con diferentes personajes, o sea, con diferentes actores y, 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 y fue como de, ah, bueno, ahora me toca verla contigo, ¿no? Y traigo a mi hija para que aprenda a no dejarse de estos, ¿no? Sí. De estos patanes, y le digo, no, pues está súper bien. Sí, de hecho, hay tanta preparación física y emocional, porque hay unas escenas de la obra donde te tienes que quitar por completo la camisa. ¿Cómo ha sido la preparación física y emocional? Ay, eh, bueno, la verdad es que para mí ese tipo de, 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 de cosas, eh, nunca, nunca he tenido como, 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 como pudor, o sea, es como, como, como que siempre para mí el cuerpo es una herramienta más del actor y, este, imagínate, yo empecé haciendo teatro, haciendo Ecus, que es una obra dramática y donde tenía que estar completamente, completamente desnudo, este, durante diez, quince minutos, que duraba un monólogo, y, y bueno, la verdad es que para mí ese tipo de, 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 de cosas no, no implican un, 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 un reto o un problema, ¿no? Eh, y digo, la verdad es que, eh, suelo mantenerme bien, ¿no? Eh, 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 físicamente, entonces, cuando, 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 cuando vi que tenía, tenía que, que, que quitarme la camisa, pues, sin, 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 sin ningún problema, ¿no? Claro, pues, sí, también, de hecho, esta obra, pues, también está basada en hechos reales, tú, ¿qué porcentaje crees de hombres que amen a las cabronas? Voy a decir, o sea, el título, cabronas, de repente asusta como a la gente, ¿no? Como que dicen, ay, 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 pero realmente el título quiere decir, eh, eh, un poco, como, como, o un mucho a la mujer que se tiene amor propio, que, que no se deja, que tiene dignidad, que dice lo que le gusta, lo que quiere, eh, eh, entonces, digamos que es un cabronas, pero en el buen sentido, ¿no? Sí. Sí. O sea, no, no en el, no, no, no en el hijas de la fregada, ¿no? Ah, sí. Sino el, sino en el, en estas, en estas mujeres enteras que, 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 que se aman y que saben lo que quieren y que dicen no cuando no quieren y que se defienden y que, ¿no? O sea, es, es, va más hacia allá que, 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 que sean unas hijas de la fregada, porque pues obviamente, este, eh, pues quién va a querer andar con una hija de la fregada, ¿no? Pero, pero andar con una mujer que se ama, que se respeta, que te dice, ¿sabes qué? Me gusta esto, no me gusta esto, me gusta que me trates bonito, no me gusta que me trates feo, ¿no? Y entonces, pues hay todo un juego ahí que yo tengo con el, con el público donde digo, eh, ah, no se hagan, hay unos que les encanta que las traten mal y ahí andan, ¿no? Sí, sí, sí. Vienen enamoradotas y me, y me contestan, no, no sé qué, pues está muy divertida. De hecho, combinar esta gira, también estás haciendo películas y con la labor de ser papá, ¿qué dificultades has tenido? ¿Cómo le has hecho? Ay, mira, está padrísimo que me, que me preguntas porque justo se va a estrenar una película que se llama Qué despadre, eh, ahora sí que es un desmadre, pero más padre, que, que, que habla de un, pues de un galán maduro, ¿no? Que, este, que, que de repente le sale una hija, eh, que él no sabía que tenía, y se estrena el 17 de febrero, ya va a estar, bueno, no, el 14 de febrero, hay un preestreno en todos los cines, y luego, eh, 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 y luego ya con, eh, va a estar en, en todo la día, que habla de mi edad, habla de, o cuarentón, y que no quiere, y, y de repente, tómala, ¿no? La, 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 y representa como a una hija, eh, eh, que, que no sabía que tenía, y es una comedia deliciosa, divertidísima, eh, que, que bueno, pues ahí también te la, te la, te la recomiendo para que me, para que me ayudes a promocionarla. Seguramente iré a Guadalajara, a, 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 a hacer como una, una, una conferencia o algo, ojalá y hagamos premier también. Ay, sí, nos encantaría que fuera la entrevista presencial. Ay, sí, cómo se extraña, ¿verdad? Sí, muchísimo. De hecho, hablando de películas, también vas a hacer una película con Silvia Navarro. Mmm, justo estoy, eh, terminando de filmar esa peli que se llama Mamá o Papá, que también es una película, eh, divertidísima, que dirige Ernesto Herreras. Y que, y que tiene, tiene un, un, un toque de comedia y de, y de, y de, y de drama, eh, pues muy, muy importante porque, pues es, es una, normalmente tú cuando ves a unos papás, eh, o a una pareja que se divorcia y que, y que tienen hijos, normalmente ves que se pelean por quien se queda con la custodia de los hijos, ¿no? Sí, siempre. Estos dos se pelean, se pelean, pero para que el otro se quede con la custodia, o sea, como que ninguno quiere la custodia de los hijos, entonces es divertidísima, es divertidísima. Entonces sí, viene esa película también, que, que bueno, esa la, la, la estamos terminando de filmar, o sea, que esa va a tardar como aproximadamente un año en, en, en estrenarse, pero, pero, pero de las que vienen ahorita es Quédes Padre, el, el 14 de febrero, y luego viene ¿Y cómo es él? en abril, que es una película que hice con Omar Chaparro, que también está padrísima, que se quedó, eh, 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 parada ahí por la pandemia, pero ya va, ya va a salir. Entonces, este, pues sí, vienen ahí varios estrenos, eh, voy a estrenar también una serie que hice que se llama Las Bravas, eh, se va a estrenar por ahí de mayo en, 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 en HBO Max. Entonces, bien, vienen varios estrenos. Sí, de hecho, en febrero, pues de manteles largos también, porque cumple cuatro años, Kailani, ¿cómo la vas a festejar? Ay, sí, cumple, cumple sus cuatro añitos ya el 25 de febrero, y pues nada, estamos organizándole ahí su mamá y yo, le estamos organizando su festecita, eh, eh, y ahí seguramente será algo, eh, algo pequeño, pero con la familia, ¿no? Eh, entonces, este, pues ya, ahí estamos celebrándole su, su cuarta vuelta al sol. Ay, qué bonita está hermosa esa niña, y también hermosa está tu relación con Paulina, ya casi un año, ¿tienen planes de boda? Ah, ándale, mira nada más. Sí, fíjate que, que ya en, en febrero, ah, pues justo ya en, en febrero se va a cumplir un año de que nos conocimos. Y, este, sí, mira, qué rápido pasa el tiempo, estamos muy contentos, estamos viviendo la relación, eh, cada etapa, y, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz, eh, estoy muy, muy, muy contento, es, es, es una mujer, eh, divina, llena de, de, de cualidades, y, y, pues nada, pues ahora sí que disfrutando, ahora sí que disfrutando, eh, acá hay muchísimo que por ahí anda, disfrutando mucho a Paul, también, la relación, disfrutando, eh, lo profesional, también, que hay, 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 hay muchas cosas que están, que están sucediendo, entonces, pues ahora sí que agradecido con la vida. Sí, pues todos los éxitos del mundo, muchas gracias, Mau. Por último, ¿puedes invitar a todo el público que no se pierda la obra? Gracias, Kari. Sí, por favor, a toda la gente de Guadalajara, no se pierdan por qué los hombres aman a las cabronas, vamos a estar, eh, el 12 de febrero, sábado 12 de febrero, para que lo anoten ahí, toda la gente que ya, eh, había comprado boletos y todo, eh, bueno, pues obviamente se les va a respetar todo, pero se va a pasar para el, para el sábado 12 de febrero, y, y no se la pueden perder, es una obra divertidísima, con Araceli Arámbula, Anastasia Costa, y un servidor. No, pues muchas gracias, Mau, no la vamos a perder ese 12 de febrero, pero te quería preguntar, ¿nos podrías recibir, ese día que vengas aquí a Guadalajara, una entrevista, que sea en vivo, antes de la presentación? Claro, por supuesto. Muchas gracias. Sí, antes de la presentación, o después, o entre funciones, ahí lo organizamos. Va, súper bien, pues muchas gracias, Mau, fue un gusto poder conocerte y entrevistarte también. Ay, gracias, Kari, un besote, un abrazo. Besos, muchas gracias, Mau. Gracias, Farid, bye. Vale, Kari. A ti, Farid, bye, bye, cuídense.